Música Que onda amigos de youtube yo soy Sidako y bueno amiguitos el dia de hoy les traigo un vlog mas Este vlog va a estar posiblemente largo pero va a estar bastante bueno Porque bueno el dia de hoy tenemos que hacer muchas cosas y como ustedes me han dicho Sidako el ultimo vlog que les traje fue yendo a Santa Fe a cambiar el Iphone 7 y les gusto mucho Entonces quiero traerles así vlogs cada que tenga que hacer algo interesante Y el dia de hoy es uno de esos dias es 13 de mayo asi que el dia de hoy vamos a ir a las oficinas de TV Azteca Si TV Azteca la televisora si yo tambien me quedo asi como de wow Pero les voy a contar mas en un ratito el punto es que tenemos que ir el dia de hoy a una pequeña como entrevista Que nos van a realizar para un noticiero La verdad no tengo ni idea que vaya a pasar por alla A mi solamente me contactaron me echaron una llamada Mas adelante les cuento que temas vamos a hablar Asi que uff Eso es lo primero que tenemos que hacer Tenemos que estar a las 12 ahi en TV Azteca Son las 9 de la mañana Ya me voy a meter a bañar No quiero que se me haga tarde que empecemos mal el dia Y despues amiguitos en la tarde yo no subi video de esto Pero es un festival de musica electronica enfocado entre hardstyle y dubstep Y el festival se llama Aztec Kingdom Nos invitaron por ahi asi que vamos a estar por alla Vamos a disfrutarlo Van a estar DJs buenisimos Y sobre todo pues a calmero dubstep Que ya saben si me siguen desde hace tiempo Ya saben que a mi me encanta Asi que Vamos a darle con todo Tenemos que recoger nuestras acreditaciones Me parece que de 3 a 6 de la tarde Entonces no se a que hora salga de alla de Azteca Uff Creo que Aztec Kingdom empieza a las 6 de la tarde tambien Nos va a acompañar Fer el dia de hoy Asi que Uff Va a estar demasiado Ajetreado este dia No se a que hora cabe Aztec Kingdom No he visto horarios Porque creo que ni los han sacado Uff Vamos a estar tambien ahi con Festival League Este crew que creamos Entre Melómano Shanti Jesus Gaby Arabian Y pues obviamente yo Somos los 5 ahi Que andamos en los festivales mas importantes De nuestras localidades Y a nivel mundial Ellos Yo todavia no Pero bueno amiguitos Ya no los quiero entretener mas con esto Ya es un intro bastante largo De todo lo que vamos a hacer el dia de hoy Pero ahora si Vamos con lo que de verdad Nos importa Ya que este haciendo las cosas Asi que hoy Se caen Nos vemos en un ratito No ha terminado el asunto Este dia la alerta continua Y expertos señalan que existe la posibilidad De un nuevo ciberataque Que podría afectar a los dispositivos móviles Amigos que creen donde estoy Estoy en el foro de Azteca Ahorita vamos a pasar nosotros Hablar un poquito de videos Y todo eso La entrevista se las voy a subir al canal Pero pues Estamos aquí Gracias a ustedes Amiguitos Acaba de terminar esto Ya nos están quitando el micrófono El avalier Subimos ahí atrás Se los voy a subir al canal Ahorita que puedo hablar todavía Gracias De nada Ahorita que podemos hablar Estuvo Muy chido Amiguitos Ya tenemos nuestras Super acreditaciones Aquí Aquí están Son como Alrededor de las 5.40 Yo todavía tengo que ir por Fer Ya habíamos quedado Sean responsables Cuando queden en algo Y pues al rato vengo Se escucha que estaba en el desmadre Pero todavía no voy a entrar Voy a entrar yo creo que hasta Como a las 8 Más o menos Aparte Los que me gustan Los que me gustan Empiezan como a las Más o menos A las 10 Por allá ya van echando desmadre Así que pues En un ratito nos vemos Ya que regresen Amiguitos ¿Cómo están? Ya estamos aquí en la arena Ciudad de México Ya llegamos Tardecito Ahora sí Se va a poner Lo mero bueno Están los DJs En media hora Empiezan los DJs Ya que me gustan Seguiditos Sin nada Vamos al baño Porque nos anda mucho Del baño Fui por Fer Y ya está por allá Pero va hacia el baño También Como yo Vamos por allá Se va a poner Bueno Shanti no vino Se Bueno le pasó Un pequeño incidente En su dedo Así que Bueno déjenme hago para acá Porque si no van a escuchar Mucho ruido Le pasó algo en su dedo No sé si ya les había contado Creo que no Pero bueno Si les había contado Pues les cuento otra vez Le pasó algo en su dedo Se sentía mal No pudo venir Pero pues en representación De Festival Passports Y sobre todo De Festival League Estamos nosotros Y Gaby Ara bien por allá También está Jesus Allá dentro En el escenario Así que Pues que más quieren Que más quieren Así que Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Banda ya está tocando Snail! ¡No mames! ¡Escuchen este puto desmadre! ¡No mames! ¡Ese güey me mama! ¡Es la mamada cabrón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 O ya me siento muy cansado. Gracias. 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 Mándenmelas. Gracias. Gracias.